Juegos de Harry Potter en 3 minutos o menos Harry Potter Hogwarts Mystery Es un juego de aventuras con licencia oficial de Harry Potter en el que podremos controlar al nuevo estudiante del prestigioso colegio Hogwarts de magia y hechicería Al principio de la partida podremos elegir si queremos ser un chico o una chica e incluso podremos personalizar su aspecto con distintos colores de piel peinados, tipos de nariz, labios, etc. Harry Potter Lego Juega con los diferentes personajes como Harry, Ron, Hermione o muchos otros a medida que exploras Hogwarts y te sumerges en incontables horas de juego a través de más de 40 niveles basados en los libros y películas de Harry Potter Este juego gira en torno a los 4 primeros libros y películas de Harry Potter y parte de la base de anteriores videojuegos de Lego para ofrecer una mezcla de diversión, juego accesible y humor desenfadado Harry Potter y la Piedra Filosofal Harry Potter y la Piedra Filosofal es un videojuego de acción y aventuras de magia y ciencia ficción basado en la popular novela con el mismo nombre desarrollado por Argonaut Games y distribuido por Electronic Arts en 2001 para la consola, Playstation 1 también fue lanzado para otras plataformas como PC, GBA, Xbox, Playstation 2 y el día de hoy se encuentra disponible en Android mediante un emulador Estos fueron juegos de Harry Potter en menos de 3 minutos Si hay algún otro juego el cual quieras agregar déjalo en la caja de comentarios Deja tu like y nos vemos hasta la próxima Estamos en Meligat ¡Suscríbete al canal!